Con el gusto de saludarles, su servidor Merlín de SMC Noticias México. Pues caray, en realidad que vaya, vaya que las cosas en algunos aspectos si van cambiando dentro del tenor, de la forma de gobernar en el estado de Oaxaca. Se lo digo porque, pues bueno, en estos 45 años en el medio periodístico he visto tantas cosas en seis cambios presidenciales al nivel federal y he tenido la oportunidad de trabajar al lado de tres gobernadores en el estado de Oaxaca y sin embargo no había existido lo que acabo de ver y me acaba de llegar el día de ayer y que por supuesto se publicó de inmediato. Una disculpa pública del gobierno del estado de Oaxaca a través de la instancia pertinente que es la Coordinación General de Comunicación Social del gobierno del estado. Sí, una disculpa pública a un compañero periodista que fue agredido, al compañero Edwin de el diario El Universal en su sección Oaxaca, en su delegación Oaxaca. ¿Qué haré? En verdad, mis felicitaciones, porque ningún gobierno lo había hecho y en este caso ninguna área de comunicación social. En días anteriores también, ahí está el referente del video donde hice mención a la agresión que sufrió el compañero Edwin en el auditorio de la Getsa después de esta situación que surgió con la destacada artista Ángeles Cruz. Razones van, razones vienen, lo que sea. Y sin embargo, en esa ocasión no señalé, aunque ya se tenía el dato de que manejó el compañero periodista Castellanos, Mario Castellanos, de que la agresora principal sobre el compañero Edwin había sido la secretaria particular del secretario general de gobierno. Y ahí está lo que publicó. Y bueno, en el comunicado que hace la coordinación de comunicación social del gobierno del estado de Oaxaca, ¿sí? Mis felicitaciones para la licenciada Elizabeth, que caray, hay mucha congruencia allá para nuestro querido y gran amigo, el director de prensa, Juan Carlos Medrano, ¿sí? Porque hay sensibilidad. ¿Por qué hay sensibilidad? Porque también son periodistas. Porque también han caminado en las banquetas, en las calles. Digo, conozco la trayectoria de mi amigo Juan Carlos Medrano, ¿sí? Fui testigo del trabajo tan importante que realizó la licenciada Elizabeth en el Congreso del Estado, ¿sí? Así es de que, mis felicitaciones. Y bueno, cierro con esto. En el comunicado dice que se tomaron acciones, después de la investigación se tomaron acciones, se suspendieron a las personas que provocaron y que fueron, situación que participaron en este hecho de esta agresión, pero aquí, y que van a meterlos a un curso obligatorio sobre cuestiones del respeto a la libertad de prensa, libertad de expresión, la sensibilidad. Obviedad, permítame nada más decirle esto. No, no cambia nada el que vayan a un curso o 50 cursos. Es, por obviedad, cómo se nos tiene que respetar a los periodistas en nuestra labor informativa. Porque lo que estamos haciendo es cumplir una labor informativa. Digo, lo veo de esa manera. Y punto dos, y cierro con esto, ¿eh? Ok, qué bueno que, digo, dentro de todo, pues bueno, una suspensión vale mucho la disculpa pública, pero queremos ver, en realidad queremos ver, porque luego desafortunadamente al que le cae el trancaso, pues es al gobernador del estado, ¿no? Que nada tiene que ver en muchos asuntos, ¿no? Ah, bueno, pero sobre de él. Bueno, aquí, qué bueno que se investigó. Él lo dijo en su conferencia mañanera. Bueno, qué bueno que se optó. El secretario general de gobierno, Jesús Romero, y ahí está en el video anterior que realicé, lo enfatizó y que se iba a investigar, ¿sí? Y además, lo vuelvo a repetir, Jesús Romero ha sido gran aliado del gremio periodístico en Oaxaca y en México desde hace mucho tiempo, ¿sí? Entonces, esperemos ver que no nada más sea una suspensión, sino que sea, en realidad, algo que se vea, que pues ahí está, y sobre todo, qué lamentable si en realidad, dentro de ello, está su secretaria particular. ¿Cuál es el otro detalle? Ok, está el comunicado, está que se van a sus... se suspendieron a las personas. Queremos saber quiénes fueron. Esa es la verdadera disculpa pública. ¿Quiénes fueron? Porque digo, sucede como en muchos casos, ¿no? Se dice que sí se castigó, que sí se hizo esto, que sí se hizo aquello, pero... ¿en dónde lo vimos? ¿Quiénes son? Nombres y apellidos. Ojalá, ojalá, que así sea. Pero de entrada, qué bueno, es la primera ocasión que veo que hay justicia, vamos a decir, ante una agresión de un compañero periodista. Y lo hago a nombre personal, y lo hago a nombre de la asociación a nivel internacional, que su servidor fundó, y que ahí continuamos, desde el 2010, de compañeros internacionales y nacionales, de periodistas, editores, asociación civil, con nuestra sede en Almoloya de Juárez. Gracias. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Somos lo que tú y lo que a ti te importa. Por eso somos... Somos Argentina. Somos Bolivia. Somos Brasil. Somos Colombia. Somos Estados Unidos. Somos Honduras. Somos México. Somos República Dominicana. Somos Venezuela. Somos para ti. Síguenos. Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana. Training Time. Leonor Garreni. Producciones. Información. Innovación. Recreación. Alegría. Deportes. Música. Contenidos interactivos. La radio visual que vino a cambiar tu manera de comunicar. Conéctate con lapuracrema.net Roncamos porque podemos. A ir es mundial.